Hola, ¿cómo están? Bueno, queríamos invitarlos para este próximo lunes 16 a las 9 de la hora con Daria Obringas en la sede ATFA para poder compartir, poder unir nuevamente las diferentes cátedras y poder hablar un poco y reflexionar y dar algunas ideas sobre lo que es la confianza en el deportista o la autoconfianza y cómo, de alguna manera, como directores técnicos de fútbol podemos ser propicios para mejorar esa confianza ya sea en ustedes mismos como directores técnicos y también en su tarea fundamental con los jugadores, con el equipo o sea, vamos a dar ahí algunas herramientas acerca de bueno, primero, qué es la confianza cómo se genera la confianza y después para que ustedes también puedan tener algunos elementos para trabajar siendo, digamos, actores o protagonistas fundamentales también en el desarrollo de la confianza de otros sabemos que la confianza en un cuerpo técnico y la confianza en los jugadores es fundamental y se relaciona directamente con los resultados no es un dato menor muchas veces las definiciones no solamente en penales sino en gran parte del partido tienen que ver con la confianza entre equipo técnico y equipo que está en la cancha pero también la confianza es necesaria para que un jugador pueda salir a la cancha y aprovechar su máxima potencialidad entonces, bueno un poco de esto vamos a reflexionar así que nos vamos a encontrar si Dios quiere, el próximo lunes a las 9 horas y ahí vamos a poder seguir charlando y reflexionando sobre esto que tanto nos apasiona que es el fútbol definitiva bueno muchachos nos esperamos el próximo lunes con Marcelo en el discurso en el Hotel Menosi para hablar un poquito sobre la confianza en el jugador de fútbol un abrazo los espero los espero chau chau chau